Ya sé, ¿por qué vinimos al cine? Blue Biddle, 18 de agosto, solo en cines. ¿Qué? Blue Biddle, 18 de agosto, solo en cines. Ya sé, ¿de qué carajos estás hablando? Blue Biddle, 18 de agosto, solo en cines. Calla, yo te dejo tieso como lo hice con Jane, ya sé. Lo siento, señor White, es que estoy muy emocionado por el estreno de la película de Blue Biddle. Espera, ¿qué dijo que hizo con Jane? ¿De dónde oíste hablar de esta película? No lo sabes, señor White, es el inicio del nuevo universo cinematográfico de DC. ¿Universo DC? Sí, ese universo no había muerto con el fracaso que fue la película de Flash. ¿Flash? ¿Alguien dijo Flash? Yo, qué mierda, es Ezra Miller. ¿Qué haces aquí, perra? Quieren el cine ver de Flash, ¿verdad? ¡Vamos a verla! No, de hecho, hoy vamos a ver otra película. Por favor, vamos a ver de Flash. Yo les pago en las entradas. Ezra, no me toques. Vamos, viejo, haré lo que sea. Te chupo el pene, amigo. Largo de aquí, Ezra. Nadie va a ir a ver de Flash. James Gunn, ¿por qué me hiciste esto? Miren, allí está el prófugo de Ezra Miller. ¡Atrápenlo! Pobre Ezra Miller, sea como sea, H.C. No voy a ir a ver la película de Blue Vida. ¿Por qué no, señor White? Todo internet está hablando de ella. Va a ser un éxito como Morbius. ¿Morbius? Pero esa peli ni siquiera fue un éxito, ya sé. Es por eso que la gente está promocionando la película, ya que si DC no va a hablar por ella, los fanáticos lo harán, señor White. ¿Y no crees que el hecho de que DC no hable de esta película es porque no le tienen fe después del fracaso que fue de Flash? Blue Vida el 18 de agosto, solo en cines. No sé por qué dice caso en venir, ya sé. Espera, ¿cómo que 18 de agosto? Ya sé, falta más de un mes para que salga esa porquería. ¿Por qué vinimos hoy? Blue Vida el 18 de agosto, solo en cines. Ya sé de qué carajos estás hablando. Que no pares de repetir. Blue Vida el 18 de agosto, solo en cines. Blue Vida el 18 de agosto, solo en cines. Blue Vida el 18 de agosto, solo en cines. ¡Oh, no! El mensaje se apodera de mi mente, ya sé. Sí, señor White. Sea parte de la causa. Blue Vida el 18 de agosto, solo en cines. Blue Vida el 18 de agosto, solo en cines. Blue Vida el 18 de agosto, solo en cines. Blue Vida el 18 de agosto, solo en cines. ¡Ya sé!